Miren Voy a grabar este video igual, no sé si lo voy a publicar o no Yo literalmente vengo llegando de viaje con un sueño horrible Y justamente me entregaron el carro, que ya saben que mi carrito de flow estaba malo Me lo entregaron el viernes de la noche Pero yo estaba de viaje en Corquicopan, entonces el carro quedó en el canal Ahí me quedó la llave y me la dejó en el canal Me tocaba hacer resumen, me vine, regresamos a este bucial Ahí tomé mi sopita Pues almorcé en el canal Estuve esperando al editor, no llegó Entonces me vine y de verdad sí me sentía muy cansada Y pues agarra el carro, yo vivo cerca del canal, cerca del trabajo Y solo agarra el carro porque se los juro que yo solo quería irme a dormir Pero Pero Pegué en el carro O sea Le golpeé el carro a un muchacho y qué pena de verdad a ustedes Porque Él me dice que no era aquí de Tegucigalpa Que él iba para San Pedro Imagínense Le golpeé el carro Yo sé que todo tiene solución en la vida, la verdad Sí me frustra un poco Que Yo solo quería irme a dormir en la casa Yo lo juro Solo quería irme a dormir Imagínense ahora Yo le dije a él, o sea Yo le voy a pagar el golpe porque yo le pegué atrás Y Se arruinó todo Entonces yo le dije a él Yo le voy a pagar el golpe No se preocupe O sea El carro de él todavía está bien Usted puede seguir manejando Y Y después me escribe Yo le doy mi número y todo Y Para que no sea atrás Puede por mi culpa Y me dice que O sea Que ya le ha quedado mal Y él no confía en mi Entonces Ahora espera a que viene de tránsito Y todo A que le den un Como Un parte Creo que le llaman De tránsito Donde te dice cómo pasó todo Y toda la cosa Para que el seguro le pueda Reembolsar a él Y todo Una cosa así El punto es que me siento Ay ustedes están frustrados Estos días han sido como bien Yo sé que obviamente no es para siempre Porque no es así O sea Hay días buenos Hay días malos Y etcétera Pero Pero Ha sido bien Solo yo sé Lo que me pasa Pero bueno Eh Voy a tratar de estar tranquila Porque ya lo he hecho Y ya está A mandar el carro Hasta ver al taller Pura papá Ustedes Espera Yo ya me hubiera ido A descansar Yo le dije a él Que yo le iba a pagar Y todo Pero él no No se quiere enmover Él dice que no Que va a esperar a tránsito Y que Y quiero esperar Que venga la gente El seguro Y todo Entonces Aquí estoy esperando Con un gran sueño Yo solo quiero irme a dormir Te lo juro Yo solo quiero irme a mi casa A dormir Te voy a Medio mostrar No se ve el golpe De ver si se los puedo mostrar Lo que pasa es que Hay un gran tráfico También Entonces No puedo Pero Creo que Voy a tratar de moverme aquí Para no bajarme Porque todo el mundo Me queda viendo Cuando me bajo Todo el mundo Me queda viendo Como así como que Ahí está la milagro Deben ser Ay Dios mío Ay Voy a pasar Para ese lado Para que pueda ver Dios mío Que se me Cendo Macanas Así que Ay mis pelos Dios mío Dios mío Asом Dios mío Dios mío Gracias.